Buenas tardes gente, ¿cómo andan? Acá estamos tomando unos mates con Matías y vamos a armar una línea a la que le vamos a llamar el Tiki Taka capaz que algunos la conocen con ese nombre Yo no Primero vamos a hacer el nudo que hicimos en videos anteriores Pasamos Este es el nylon del 70 Del 70, wow Entonces lo que hacemos A ver, ¿se ve clarito? Pasamos una vez damos un rulito y volvemos a pasar y después agarramos el rulito y giramos una, dos, tres tres veces nada más, no hace falta mucho más bueno y vamos a pasarlo por acá el huequito este y metemos el esmerillón por ahí ¿no? ajá ¿mojamos un poquito? siempre lo tenés que mojar porque por ahí se puede cortar ¿qué pasa? cuando si no se moja se quema y después si tenemos una buena captura y la perdemos nos vamos a querer morir así que bueno como el dorado una calentera así mejor no digas nada bueno nos queda esto ahora lo que hacemos abrimos y vamos a hacer un rulito ¿no? ajá y con estas dos tanzas lo que vamos a hacer es enrosarla seis, siete, ocho veces ahí me salto este y ahora lo que vamos a hacer es meter el esmerillón por acá ajá ahí a ver si alcanza a ver sí muy clarito lo mojamos un poquito a ver si es un tren y ya está espectacular ajá bueno ahora pon en pausa un cachito lee y empece pa bueno acá agarramos un cachito de del mismo nylon ajá y vamos a hacer el otro nudo que vimos la vez pasada que si quieren bueno yo se los voy a mostrar rapidito doblamos el nylon al medio pasamos y yo ya automáticamente le meto el dedo acá porque ya ya estoy acostumbrado a hacer el nudo pero bueno nos quedaría así yo lo que hago es agarrar con el dedo grande el dedo mayor ajá ahí y con este con esta punta enrollamos cuanto más prolijo enrollemos más juntito quede más fácil bueno le damos un par de vueltitas ahí sostenemos esta punta la metemos en el arquito que nos quedó acá ahí y y y estiramos y estiramos uy se me chingó bueno estiramos ajá y no lo mojé bien y ya me sentí calentito bueno ya más o menos quedó ajá después le cortamos los excedentes ahora lo que vamos a hacer es tendría que hacer uno más chiquito pero bueno ahí está la casa mi papá lleno de las cosas todo bueno vamos a hacerlo para mostrar lo hacemos con esto hacemos lo mismo el mismo nudo que hicimos recién lo que hace un poquito más rápido así es el mismo nudo la verdad que este nudo me encanta para todo para los anzuelos para mosquetones con esmerillones para esmerillones lo uso para casi todo bien ahí está y ahora lo que vamos a hacer es una cancha naranja esta es una una suset amnesia es fortuna vale ahora yo la compré hace como 3 años y todavía casi y la uso solamente para hacer la vaca de los anzuelos ya casi bueno lo que vamos a hacer ahora a ver vamos a probar con otros anzuelitos un espelote de la última pesca bueno vamos a Tommy está queriendo que le cambiemos la música por eso lloro vamos a hacer este nudo que creo que también lo mostramos en videos anteriores después igual vamos a hacer un video que Mati ya sabe hacer este nudo después lo va a mostrar como se hace si pero el primero es uno más fácil que eso ya me lo sé de memoria pero ya me lo olvide ah no no me lo olvide ponen pausa una chita ya por bien bien ahí ponemos uno bueno lo gancho y vamos a poner este que es más grandecito esta línea para las boas anda genial ¿no? bueno mi único miedo con esto es que me pase como el otro día que me agarren las boas y me corten con los dientes el nudo me ha pasado un montón de veces pero el otro día me ha pasado con un triple ¿se tragó el triple? si ese era más grande si esa andaba arriba de los tres kilos bueno ya le cambiamos la música a Tommy así que ahora estamos tranquilos lo perdimos lo perdimos todo bueno ¿nos queda esto? si quedó genial la verdad ahora lo que vamos a hacer es un nudo acá lo vamos a hacer doble porque así este es más fuerte no sé por qué pero cuando lo haces simple como que tiende a romperse y cuando lo haces doble es más fuerte ¿no? bien una vez que hicimos eso lo que vamos a hacer es pasarlo por acá ajá ¿no? y cualquiera diría bueno así un lacito pero ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente una vez que lo pasamos por acá nos queda ahí ¿no? ajá y ahí si ceñimos ya está pero lo vamos a volver a pasar por acá adentro y vamos a volver a pasar los anzuelos ¿no? entonces ahí vamos a mojar un poquito ¿ve cómo queda? ajá y ahí ajustamos y ahí queda bien ouch el dedo no bueno y ahí bueno y ahí nos quedó ahora la tenemos que emprolijar sacarle las rebarbas ¿no? ahí sacamos este y de esto nos queda una cosa así acá le ponemos un mosquetón con esmerillón para abajo para poner la plamada apuntame a mí mismo no apuntes el resto ahí ¿ves? mismo nudo para todo le mando este nudo no sé desde que aprendí a hacer este nudo es como que lo uso para todo además tiene mucha seguridad este nudo y es mejor ¿no? ya estamos bueno ¿qué nos queda? nos queda ahí quedó muy bueno acá va la plamadita vamos a poner y la plamadita que es de más que la plamadita es muy bueno bueno plamada ui se me estaba escapando un bien plamada acá tenemos la bajadita con el esmerillón la abrazolada y ahí le ponemos los maíces y vamos a ver el video que vamos a ir a estrenar esta línea y si ahora en la próxima salida vamos a estrenar esta línea y vamos a ver la efectividad que tiene bueno espero que les guste compartan el video y bueno espero que se sigan suscribiendo un saludo